Evo, ¿cuál? ¿Así? ¿Así están? ¡Ah! ¡Sí, fue! ¡No, no, no! ¡No se los están solicitando! ¡Di una vez vamos a mirar a los buenos amigos de Pro Producción SMC! ¡No, no! ¡Eso! ¡Dice y se las siga! ¡Arriba, no sello! ¡Y se! ¡Eres! ¡Pato! Es una mujer amadita ¡Crescí thatUNDú es oro con el ando! ¡No sé! ¡O ahora yo merezco! ¡No vend Sé! ¡Lo está querido! ¡De algo a dichawtero! No me hagas sufrir, se atar a todo Tú dices que a otras miedos y por ti yo condenalos Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Así mi vida, yo te lo voy, te amo también Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero No me hagas sufrir, se atar a todo Te quiero, te quiero 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 Con la nubia que le gustan los cerros, con la esquina y el clave colorado. Las jardinas vendrían y trima del demás Se han dormido en la terapia y si no es como un engrado Todo el año no me va Solo me llevas la peana y el dolor Yo le diste a su chica sin pensar Me abandone el cuarenta y ella morre inaporela Todo el año no me llevas la peana y el dolor Los altencos Los altencos Todo el año no me llevas la peana y el dolor Los altenbo Los altenes Me parece descomprendido Sin curarte en tu corazón Fue de nacido cambiando a mujer Sin curarte en tu corazón Me parece descomprendido Sin curarte en tu corazón Me parece descomprendido Sin curarte en tu corazón Solo me quedo, la perda y el dolor